Informarles que bueno, voy a tener que someterme a una cirugía de rodilla Estoy triste, le dijo J.Benz a Anji Arizaga Mientras lo consolaba en el proceso de recuperación por la lesión que tuvo en Esto es Guerra Estoy triste, le dijo J.Benz a Anji Arizaga Mientras lo consolaba en el proceso de recuperación por la lesión que tuvo en Esto es Guerra Estoy triste, estoy triste Un puto que está triste J.Benz manifestó que necesitará una operación a la rodilla Tanto el guerrero como Anji esperaban que no sea nada grave Sin embargo, los doctores le dieron la mala noticia de que se someterá a una intervención Informarles que bueno, voy a tener que someterme a una cirugía de rodilla El viernes voy a tener más información, quizás sobre la fecha Sobre me van a poner al tanto de absolutamente todo por el momento La guerrera viene apoyando a su novio desde que lo llevaron a la clínica Cuando sucedió todo en el set De esta manera, J.Benz se perdería la final de Esto es Guerra Ya que necesitará reposo absoluto tras la operación Además, tendrá que usar muletas o silla de ruedas para no forzar la parte afectada La historia quería agradecerles desde lo más profundo de mi corazón Cada mensajito, cada detalle, cada gesto Absolutamente todo, todo, todo de parte de amigos, familia, compañeros Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Bray por YouTube